Pero esta es nuestra primera presentación dentro de esta construcción del Código Ambiental. Ustedes saben que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Tecnológico tiene alrededor de 50 leyes y nosotros estamos dentro de eso y estamos manejando las áreas silvestres protegidas bajo la dirección de esta ley 352 del 94. Tenemos alrededor del 15% del territorio nacional protegido, tanto oficiales como privadas y estamos trabajando con un poquito más de 60 guardaparques en todo el territorio nacional y solamente tenemos 15 áreas protegidas con presencia institucional. Esa es nuestra mayor preocupación, que debemos dotar más de guardaparques e ir habilitando más unidades de conservación, porque cada día la presión sobre los recursos naturales se siente más, entonces tenemos que estar cuidando esos recursos que el gobierno nacional o el Estado paraguayo nos da para cuidarlos. Anteriormente ya se estuvo analizando la ley de servicios ambientales, es un proceso prácticamente inicial que estamos teniendo con toda la ciudadanía y con todos los interesados a participar en dar sus aportes. Es un proceso de construcción del Código Ambiental Paraguayo conforme a la legislación ya vigente. Se está tratando de reunir en un compendio todas las legislaciones ambientales correspondientes. Con respecto a la participación ciudadana para poder dar un aporte con respecto a esta ley, ¿cómo se vino desarrollando? ¿Cómo se comportó en ese sentido? Sí, recibimos respuestas positivas realmente, estamos recibiendo los aportes a través de la presentación de las propuestas que pueden presentar acá el Ministerio, en donde deseen sugerir algunos cambios, algunos artículos que deseen que se incluyan, entonces eso se está realizando realmente con un proceso de construcción para poder posteriormente elevar al Congreso de la Nación. Gracias por ver el video.